Momento ya de conocer las noticias deportivas con nuestro compañero Carlos Plaza. Carlos, adelante. Gracias, Katherine. Vamos de una vez con lo que será el partido de hoy, 6 y 15 de la tarde, Deportivo Caliente, Fortaleza, el recién ascendido, y esta es la opinión del partido del juego que tiene el asistente John Escobar. Vamos a estar jugando en casa, desafortunadamente sin la presencia del público, que siempre es muy importante para la institución, para el club, para los jugadores en cancha, el apoyo que reciben. Va a ser un partido como los de pandemia, pero tenemos que aún así ser superiores a Fortaleza, respetando mucho el rival, respetando un rival que por algo ha sumado 6 puntos, no debemos olvidar eso. El árbitro será David Escobar, y previo a este juego, en el estadio de Palma Seca, la puerta cerrada, el primero de las tres fechas que va a cumplir Cali de sanción, pues se conoció ese tipo de amenazas que han hecho contra el técnico Jaime de la Pava y un directivo, contra Diego Quintero. Se filtraron los números de ellos, y en unas cuentas, en redes sociales, los colocaron, y ahí ha empezado esta situación que tienen ya las autoridades, según los directivos del Cali, en manos para que no vaya a pasar a mayores. Ese es sobre el tema, y en Palmira se realizó la presentación del Internacional Fútbol Club de Palmira, que estará jugando el torneo de ascenso. Estuvo el presidente de la IMAIOR, Fernando Jaramillo, habló de por qué se ha dado esta situación, de que varios equipos en la liga y en el torneo estén cambiando de sede frecuentemente. Las buenas es que están buscando un futuro mejor, están buscando un proyecto y un apoyo desde el punto de vista no solo institucional, de gobierno local, sino también regional, que es muy importante, y obviamente esto tiene que tener un compromiso, esto no puede ser que cada año que no encuentren un apoyo vayan a cambiar de lugar. Voy a poner el ejemplo de Palmira, es muy importante con dos clubes como Internacional y como Orso Marzo, y creo que ese compromiso está para quedarse acá, está para de verdad hacer cosas por la región desde el punto de vista social y desde el punto de vista deportivo. Bueno, esperemos esto, ese cambio de sedes no se siga dando en la liga ni en el torneo para que las hinchadas se respeten y tenga ese raigo cada club en la sede determinada. Ahora hablamos de la selección Colombia preolímpica, la sub-23 que dirige el Vallecaucano Héctor Cárdenas, lamentablemente una presentación precaria en el preolímpico, que da cupos a Paris 2024, tercera derrota, perdió con Venezuela 1 por 0, seis goles en contra, no ha anotado ninguna y le queda un solo partido con Bolivia. Es una de las campañas más pobres que ha hecho la tricolor, que tiene una nómina buena en este preolímpico que se juega en Venezuela y que la deja muy mal parada, muy mal parado el técnico, que creemos terminaría su proceso porque no ha sido una gran carta de presentación la que ha hecho Colombia en el torneo que se juega en Venezuela. Y para terminar, tenemos información de la Copa Davis, jueves y viernes estará compitiendo Colombia contra Bolín contra Luxemburgo, Colombia en Bogotá contra Luxemburgo en el grupo 1 de la Copa Davis. El capitán del equipo es nuestro recordado y admirado Alejandro Falla. Es un equipo renovado, ya sabemos que este año no contamos con Cavalli y Farah, ya se han retirado, pero también tenemos a una pareja de dobles como Cristian Rodríguez y Nicolás Barrientos que están en el top 100 del ranking de la ATP. Vienen con mucha confianza, con muchas ganas, así que eso nos da tranquilidad. En la parte de sencillos, pues debuta Adrián Soriano, Johan Rodríguez, jugadores jóvenes con muchas ganas, con proyección. Dos días de intenso tenis, de intenso deporte, en donde necesitamos tres puntos de los cinco en disputa para ganar la serie, así que los esperamos allá. 8.30. Ya por ahí vimos pasos, entonces es hora de ir despidiendo. Pasos pesados, nos vamos a ir. Y digo que América viaja hoy para Ibagué para jugar mañana contra el deporte de Solima, 8 y 20 de la noche. Muchísimas gracias, Carlos, por la información deportiva 8.31 que ampliaremos a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico y también por aquí por nuestro ecosistema digital, gracias. Gracias.